¡Oh, oh, oh, oh! ¡Haz o sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Hola, hola, mis lindas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hoy es Día del Niño. Pues como ustedes saben, estamos en una situación ahorita en todo el mundo en donde estamos en casa, en cuarentena, resguardándonos. Entonces hoy va a ser un Día del Niño un poquito diferente porque pues cada año lo festejábamos en las escuelas o con la familia, las llevábamos a comer, pero este día no se puede. Pero eso no nos va a impedir que nos divertamos, como sabemos, divertirnos la familia Errada García. Así que el día de hoy les pusimos la alberca a mis hijas. Les vamos a hacer mariscada. En la mañana se vistieron de princesas, por ahí las van a estar viendo. Bueno, la chiquita, la grande, ya no quiso. Por ahí las van a estar viendo. Les voy a poner aquí como que un clip o la foto. ¿Y qué más? Les vamos a, pues a... ¿Qué más le vamos a hacer? Pues a que convivan, vamos a escuchar música, pasarle un rico momento en familia. Y bueno, pues ahí viene Melanie y ya está lista para meterte a la alberca. Sí, me he hecho el bloqueador. Feliz día del niño. Sí, es muy importante echarnos el bloqueador o ponerles a los niños porque ahorita el sol está fuertísimo. Pero miren, a las niñas les ponemos esas toallas, entonces como quiera eso nos ayuda a protegerlas un poquitito del sol. Y bueno, ahí está la albercota. Probablemente hasta yo me meta más tarde, no lo sé. Pero bueno, ahí está el güero limpiándoles y nos va a hacer el día de hoy un aguachile. Un aguachile. Si les gusta la receta, les podemos hacer después así como bien a fondo la receta, ¿no? El día de hoy nada más así les vamos a pasar cómo lo vamos a hacer y bueno. A todos los niños y niñas que me ven por ahí, les mando un beso. Pero los quiero felicitar que hoy siempre los festeje, no nada más el día de hoy. Que se la pasen súper feliz, aunque estén en casita. Ustedes, papis, háganles muchos juegos, muchas cosas para que no se les olvide que son súper importantes y pues que son el futuro de México. Entonces, pues vamos a empezar el bloque el día de hoy de esta forma. a los que se les quitan los fríos. La otra se metieron No, 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 no No, 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 no Así que Melani, el clavado Una, dos, tres Nádenle, nádenle No, no puedo, está muy fría La cabeza, papi Una, dos, tres Ahí tenemos a Katie viendo desde el patio y peleándose con pelos Pelos, hola pelos ¿Qué andas haciendo Pe? Déjala pelos, vente Vamos a prepararles un cóctel para el día del niño a las niñas Vamos a poner tomatito Vamos a poner pepino Y adentro pues ya tiene los camarones Si se fijan ahí están los camaroncitos de adentro Y le vamos a poner poquito cilantro nada más así Y cebolla ¿Quieres aguacatito? Sí Vamos a ponerle más cebolla porque a Gary le gusta mucho la cebolla Si es posible le echas una cebolla entera a Gary Sí Vamos a ponerle su aguacatito al cóctel Y lo indispensable La cat ¿Limoncito? Sí Acharle limoncito Melanie ya está comiendo su camarón engratinado Mira Ahí está Prueba y me dice si le faltó algo Está bien rico los camarones Pues aquí vamos a empezar a comer Aquí el güero nos hizo un aguachile estilo Don Güero también Esta es una receta que él desde que me acuerdo la hace Y era nada más Delicioso Y Yo hice unos camarones gratinados Sopita de arroz Y un coctelito Y pues de esta manera vamos a festejar a los niños que están en casa con alberquita con su comida favorita Su comida favorita Y pues convivieron un ratito en familia Pues si están comiendo pues buen provecho ¡Gracias! 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 Todo el día duermes Come y duerme ¡Qué vida la tuya, Katie! ¡Qué vida la tuya! Está haciendo muchísimo calor y mi esposo y las niñas ya andan en la alberca Yo ya, miren Traigo mi traje de baño para meterme Así es de que Ellos no saben que me voy a meter porque de ahora me están insistiendo ¡Métete con nosotros! ¡Métete! Pero a mí no me gusta meterme Pero bueno, hoy les voy a dar el gusto Para que no estén ahí diciendo que no se mete su mamá Sí me va a meter Vamos a ver qué andan haciendo Oiganlos, oiganlos, oiganlos Por aquí los podemos ver Les digo que ya están haciendo un calorón Ay, miren, se está medio fría Bueno, pues si ellas quieren que me metiera Aquí estoy ¿Hasta dónde te llega? Siéntate Y cuando me siento me llega hasta aquí Ok, mis las pelearonieron aquí dentro de la alberca La voy a sacar la cámara porque me da miedo que se me vaya a caer o que vaya a haber un accidente Y yo así con el pelo recogido porque no me piso a mojar el pelo Pero bueno, estamos como a 33 grados entonces está rico aquí un ratito Y pues nada Este, ¿cómo dicen? Por ahí el dicho de Acapulco en la azotea Pues a nosotros Acapulco ¿O no? Vallarta Ok, bye Mis lindas, pues ya me metí y ya me voy a salir porque ya tengo frío No va a bañar Adiós Hasta mañana Adiós Ay, qué oscura, ¿verdad? Bueno, les digo que me metí una hora exactamente y miren, no me quería mojar el cabello pero estas niñas y mi esposo me aventaron y pues ya no no lo pude evitar pero miren a quién me encontré ahí Kitty ¿Quién está ahí? Kitty, kitty cat Mírenla Ay, hola, 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 hola hola, 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 hola hola, hola, hola Yo no soy fan de albercas no me gusta meterme en alberca pero pues estas niñas me estuvieron insiste y insiste mamá, métete, mamá, métete, mamá y mamá y mamá pero miren, ya me metí ya cumplí y ahora sí me voy a bañar y me voy a poner la pijama miren de qué traía yo puesto el rimel y pues quedé como mapache entonces déjeme baño y ahorita nos vemos Melanie ¿ya te dio frío? es que se está como nublando miren se está nublando pero pues que dice que va a llover pero está calorón vente, acompáñame a hacer mangonadas ahorita terminamos de comer mi linda así una llenadera pero una tragazón que vimos sí, miren el güero me trajo en la mañana este mangotote y ahorita se los voy a hacer mangonadas tápate con la toalla de tu papá ¿dónde está? por eso te la di, mamá y quiero que vean dónde está la Katie mírenla está totalmente dormidita chicos, están ahí mi papá y mi hermana y los vecinos de acá están salpicando agua yo ya me salí de la alberca porque estaban salpicando agua bueno mi mamá está acá hola hola ¿es mangonada? sí les voy a mostrar a Katie ¿quieres chupar el huesito? no no, no, sí acá dice acá dice donde acá dice ahí dice este como acá lo debes de dejar a 31 acá lo debes de dejar a 32 acá hay 33 33 34 35 35 30 miren chicos mi mangonada voy a agarrar la cuchara mami que rico pues ya hice las mangonadas y me quedaron deliciosas vean es que la gatita está aquí algo pise miren que rico Lusa le entra al alberca a ella le gusta no se haga métetelos vámonos cuando estamos adentro pues Lusa está así hasta llora porque se quiere meter y también la pobre pues tiene calor mirenla está contenta a ella le gusta